¿Qué pasará entre los dos que después de tanto amarnos el destino te alejó y me dejaste esperando? No haberme ido contigo a compartir mi derrota, tal vez hubiera evitado que pasarán tantas cosas. Música ¿Qué pasará entre los dos que después de tanto amarnos el destino te alejó? Música Y me dejaste esperando, no haberme ido contigo a compartir mi derrota, tal vez hubiera evitado. Música 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 Tal vez muchos creerán, que entre los dos ya no hay nada, que equivocados están. Música 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 Y esto quien lo pagará, los que ante ti me impusieron, nueve años de soledad. Música